¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Esta es la clase número 2. Hoy vamos a hablar acerca de los saludos y despedidas. Iniciamos con hola. Hola. Adiós. Adiós. Adiós, José. Adiós, Marta. Veamos ahora algunos saludos formales. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Ahora veamos algunas despedidas. Chao. 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 Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien. Muy bien. Tenemos los saludos y despedidas. Y aquí tenemos un organizador gráfico. Saludos y despedidas. Hola. Hola. Adiós. 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 También tenemos los saludos formales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Recuerda el vocabulario estudiado en esta clase, hola, hola, adiós, adiós, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, chao, chao. Hasta pronto, hasta pronto, hasta luego, hasta luego, nos vemos, nos vemos, nos vemos pronto, nos vemos pronto. Hasta mañana, hasta mañana. Esto ha sido todo amigos, por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o me gusta porque es muy importante para nosotros, por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios y sugerencias para el canal. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 2 relacionada con los saludos y despedidas en español. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y espero verte en una próxima clase o un próximo video. Hasta pronto amigos, nos vemos.